¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. La NBA no nos da ni un solo día de descanso. Continuamente nos sigan llegando grandísimas noticias, grandes informaciones que pueden y van a cambiar el rumbo del NBA ya para siempre. Ayer Shem Sharania, bueno ayer no, en estas últimas horas nos soltó un bombazo completamente tremendo. Un bombazo que ya estábamos comentando hace unos pocos días, pero ya tenemos esa confirmación. Utah Jazz y New York Knicks han empezado a negociar ya un traspaso por Donovan Mitchell. Sí que es cierto que hay más equipos interesados, pero ahora mismo New York Knicks, el equipo de la Gran Manzana, ocuparía esa posición más y más privilegiada. Qué ganas tengo de ver a un jugador con gran nombre en la franquicia de New York y además esa parejita con Branson. Vale, sí, en el aspecto defensivo sí que es cierto que te entra algún escalofrío, pero en el aspecto ofensivo sinceramente una gran sonrisa se dibuja en la cara. Más cositas, varias personas creen que el traspaso es inevitable según Brian Windhorst y además también añadió que Miami Heat y los Brooklyn Nets serían otros equipos a tener en cuenta que podrían realizar ese traspaso, que al menos podrían intentar entrar en esa puja para conseguir a un jugador que todavía es joven, a un jugador que tiene margen de mejora y a un hombre que estoy convencido que muchas franquicias le darían la bienvenida con un tremendo abrazo. Bobby Marks presentó el siguiente escenario de traspaso. Agarraos que vienen curvas de Brooklyn Nets, se harían con Donovan Mitchell, Mikael Bridges y Miles Turner, los Phoenix Suns con Kevin Durant, Indiana Pacers con The Anderton y finalmente Utah Jazz con Ben Simmons, Cam Thomas cinco primeras rondas y tres swaps, es decir, tres derechos a intercambiar futuras rondas. Pero bueno amigos, únicamente es una idea, un escenario y una cosa que se ha hecho muy y muy viral por la parte de New York, hay una cosa clara, cero interés en traspasar a R.J. Barrett, se quieren quedar sí o sí, R.J. Barrett, por favor, Utah, si vamos a negociar, no mencionéis el nombre de Barrett porque vamos a cerrar, vamos a colgar el teléfono. Bueno, comentó Ian Beckley, lo puedo entender, jugador jovencito, 22 años, 20 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, mejorando en varios aspectos del juego, todavía también tiene un techo bien y bien alto, pero sí, vale, R.J. Barrett, intocable, ¿qué pueden hacer? Pues por ahí tienen ocho primeras rondas del draft y además de esas rondas tienen ese gran deseo de poder firmar a otro gran jugador. Lo que he comentado antes, Branson no era suficiente, por lo que Donovan y Branson ya empieza a ser algo un poco más atractivo. Y sobre R.J. Barrett también salió una información de hace poco en la que ejecutivos alrededor de la NBA creen que R.J. Barrett tiene un valor de traspaso bastante más grande que el de Tyler Hewitt, un Hewitt que ha perdido bastante ese hype. Recuerdo en la burbuja, Tyler Hewitt parecía ser ya el próximo gran MVP, exagerándolo un poco, pero ese hype, esa etiqueta, uf, se la ha ido quitando de una manera bastante rápida y sí, sí, queda vértigo. Y cerrando ya con el tema de Donovan, vamos con esas últimas y más recientes probabilidades de cuál podría ser su nuevo equipo siempre y cuando sea traspasado. Lo estáis viendo por aquí, New York Knicks ocupando esa primera posición acompañado de Miami Heat, Brooklyn Nets, Boston Celtics y Toronto Raptors. Kendrick Perkins lo tiene clarísimo, Perkins tiene, bueno, ¿qué pondría? Bueno, más que poner la mano al fuego, él dijo eso, estaría dispuesto a apostar todo lo que tengo en el banco, absolutamente todo el dinero que tengo en el banco, en relación a que Donovan Mitchell se irá de Utah Jazz, por lo que Donovan ya habría jugado su último partido con la camiseta de Salt Lake City. Seguimos con más locuras, esta sí que es una locura en mayúsculas. Una persona habría apostado 10.000 dólares a que Sacramento Kings gana el anillo. En caso de que acierte esa apuesta, se llevaría 7,5 millones. Poco me parece, en formación de Legion Hoops, pero poco me parece. Como mínimo se tendría que llevar 50 millones. A ver, yo puedo hacer varias lecturas. La primera es que a este hombre le sobra el dinero, se aburre y le sobra el dinero. La segunda lectura es que ha visto el futuro. Ha hecho, es un hombre que tiene alguna máquina para viajar al pasado, al futuro, yo que sé, y lo ha visto claro. Y la tercera es que se ha equivocado y que no lo puede corregir, que quería apostar por Warriors y apostó por Kings, lamentablemente. Mucho cuidado con lo último de Kyrie Irving. Subió dos historias en Instagram haciendo un repos de varios fans que llevaban la camiseta de él, de Kyrie, de los Brooklyn Nets. ¿Qué significa eso? ¿Por qué sube esto ahora mismo en plenas negociaciones Lakers-Nets, en pleno rumores y noticias de Kyrie Irving a Lakers? ¿Por qué sube esto ahora mismo? ¿Es un mensaje? En plan, oye, Lakers fans, Lakers, relájense, por favor, que me voy a quedar en los Brooklyn Nets. Además, también salieron algunas informaciones que apuntaban a que Kyrie Irving, lo decíamos ayer, ¿eh? A que Kyrie Irving quería jugar en Brooklyn independientemente de si se quedaba o no Kevin Durant. O tal vez es otra estrategia de meter presión para que Lakers tengan miedo. En plan, Rob Pelinka, una vez vea las historias, diga, uf, cuidado. Pues al final sí que deberemos meter ese pick extra que nos están pidiendo y ya está, se acaba todo ese drama. Y culebrón, ¿y sobre Kevin Durant tenemos alguna novedad? Pues sí, también, amigos, préstate especial atención si sigue hablando de lo de Kevin Durant a Golden State Warriors. Brian Windhorst comentó, hay fuentes legítimas en la liga que me dicen que lo de Kevin Durant a Warriors es una discusión que existe dentro de la organización de San Francisco. Y recordemos que Stephen Curry no dijo no a la potencial reincorporación de Kevin Durant, ni sí ni no. Nada, estaría abierto, pero no lo ha rechazado. Y eso, en los despachos, se valora mucho. Yo veo difícil que Durant vuelve a Warriors, pero difícil no significa imposible. Obviamente hay probabilidades, obviamente hay escenarios en los que eso se puede dar, y más teniendo en cuenta y conociendo la ambición, la grandísima ambición de Warriors. Un equipo que traspasa fronteras que, cuando crees que no se pueden superar, siempre se superan. Cuando crees que no pueden romper barreras, siempre la rompen. Por lo que si hay un equipo que la puede volver a liar, ese equipo es Golden State. También habló la gran leyenda al hombre que le da forma al logo de la NBA, Jerry West, comentó en Sirius XM Radio. No creo que Durant sea traspasado. No puedes dar lo suficiente como para conseguir a un tipo como él. Sobre Brooklyn Nets, mucho Durant, mucho Kyrie Irving, pero qué pasa con esa tercera estrella, qué pasa con Ben Simmons, que está completamente olvidado y no puede ser un Ben Simmons sano. Sigue siendo un jugador con opciones reales a ser miembro del All-Star. Pues el mismo Ben Simmons habló y nos dio una actualización que al menos nos da cierta esperanza, cierto hype. Dijo que esta off-season, estas vacaciones, están siendo genial para recuperarse. Está trabajando duro en el gimnasio, está bloqueando todo el ruido y está listo ya para la próxima temporada. La pregunta es, ¿está listo para jugar con Nets o se irá traspasado, yo que sé, a Utah Jazz, como hemos visto en ese traspaso que proponía Bobby Marks? Vamos con el mercado. La cosa sigue bien calentita. Goran Dragic habló sobre su no fichaje por Dallas y su fichaje por Chicago Bulls. Parecía ser que Goran Dragic se iba a Dallas Mavericks para coincidir con Luka Doncic. ya se daba por hecho, pero al final nos sorprendió y se fue el equipo de la ciudad del viento. ¿Por qué? Dragic contó que sí, Dallas hizo una oferta, pero no lo aceptó porque querían que jugara únicamente un partido y después sentarme en cinco. Sé que puedo jugar 20 minutos por partido todavía. No estoy listo para retirarme y sentarme en el banquillo con un rol de cheerleader. No le gustó. Incluso, yo que sé, seguramente lo sintió como una falta de respeto. ¿Pero qué oferta me estáis dando? ¿Me estáis tratando como un jugador jubilado? Por favor, me voy a Chicago que me van a dar muchos y muchos más minutos. Información de Sayonet Sportal. También habló sobre la experiencia de jugar con Kevin Durant y Kyrie Irving, diciendo que fue difícil, fue difícil. El enfoque no era sobre el equipo, más bien era sobre las actuaciones individuales. Patrick Beverly despierta interés entre varias organizaciones, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que Utah Jazz podría ya realizar todo ese proceso de reconstrucción completo, teniendo en cuenta el más que probable traspaso de Donovan Mitchell y luego también teniendo en cuenta esos comentarios más recientes de Beverly, que a través de un directo en Instagram dijo, oye Utah, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tanquear? ¿Vamos a ganar? ¿Necesito saber eso? Yo no quiero tanking, quiero ganar, quiero playoff. Pues Lakers y Miami Heat, según Jake Fisher, estarían atentos a ver si pueden o no conseguir a un hombre que cuando juegas contra él lo odias, pero cuando lo tienes en tu equipo le pillas mucho cariño. Kentavius Calwell Pop, que llegó traspasado a los Denver Nuggets, pues extiende su contrato con el equipo de Colorado dos temporadas por 30 millones de información de WOC. Y ahora tal vez se puede entender esas recientes palabras que comentó Kentavius, ¿eh? Si Anthony Davis no llega a meter ese triple en la burbuja, ese triple ganador contra Denver, habríamos perdido esa ronda, habríamos perdido la final de conferencia, se puede entender, ¿eh? Porque Kentavius Calwell Pop seguramente veía ya esos 30 millones en el horizonte y dijo, va, para que se acerquen voy a lanzar unos cuantos piropos. Volviendo a Jazz, que no se me olvide, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers exploraron la idea de un Sing and Trade que enviaría a Conley a Cleveland, a Colin Sexton, a Utah Jazz. No ha ganado mucha atracción, todo eso, información de Fisher. Luego también sobre bases, Andre Woodala defiende a Russell Westbrook. Dijo, me enfada, me enfado, siempre que salen noticias de Westbrook, ¿qué estás tratando de hacerle a este hombre? ¿Qué les hizo a todos ustedes por qué hay tantos y tantos ataques? Te entiendo, ¿eh? Y Woodala, no sé por qué siempre lo que sale de Westbrook es negativo. Estamos hablando de un jugador que será futuro miembro del Hall of Fame. Información de Point Forward Podcast. Y sobre bases, también he visto hace poco una imagen de Kyle Lowry que está mucho más delgado, mucho más fino y más fuerte, ¿eh? Ya lo dijo Pat Riley, Lowry este verano tienes que trabajar. Necesitamos a un Lowry con un buen físico y parece ser que Lowry se ha puesto manos a la obra. Alex Caruso está bien emocionado por los Chicago Bulls de la próxima temporada. Dijo lo siguiente en el podcast de Bulls Talk. Sé lo buenos que podemos ser en un partido normal. Y estoy emocionado de ver lo buenos que podemos ser en nuestra mejor noche. Hay confianza en Chicago. Y lo sigo diciendo, ¿eh? Si Chicago se mantiene sano, puede llegar más lejos de lo que ha llegado en estos últimos playoffs. Polémica con el top 5 histórico que reveló Ron Artés, meta World Peace, Bill Russell número 1, acompañado de Will Chamberlain, Michael Jordan y luego pues tendría un empate entre Kobe Bryant y LeBron James. Mucha atención también, mucho ojo con los últimos comentarios, la última declaración de Charles Barkley sobre Bradley Bill y ese gran contrato. Y bueno, en general sobre los grandísimos contratos que le están firmando. Cada vez que veo uno de esos grandísimos contratos, quiero conducir hacia el cementerio y decirle a mi madre, ¿por qué no me pudiste tener un par de años más tarde? ¿Pero esto qué es, Barkley, por favor? Info de NBC Wizards. Dos cosas más importantes sobre la NBA. Adam Silver, el comisionado de la mejor liga del mundo, habló sobre el load management. Sobre eso que hacen varios jugadores de no jugar ciertos partidos para descansar y recuperarse. Él dijo, no busco acortar la temporada regular, pero es una conversación que todos deberíamos tener. Y también podríamos ver el escenario de que los jugadores a partir ya de 18 años puedan dar el salto a la NBA. Y antes de cerrar, vamos ya con la sección. Hoy tenemos el mensaje de Luis Gustavo. ¿Qué final de la conferencia o este te gustaría ver? Me propone varias, que si Lakers contra Clippers, Warriors Lakers o Warriors Clippers. Las tres me gustan, las tres me encantan, pero todo lo que sea ver un LeBron contra Carrey o un Carrey contra LeBron, dame eso. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. En el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alan Robert de México, para Rubén Andrade y Henry. Un abrazo y nos vemos muy pronto.